El Network aquí en la casa es un nuevo proyectico, muy bonito. Esta terraza hermosa, el cliente nos contactó. ¿Por dónde? ¿Los pintó? Ajá. Los pintó nos contactó. Aquí le vamos a poner el zono, lo mejor que hay en el mercado. Aquí va la terraza, los speakers de la casa, y una barrita. Va a tener un área en esta parte de aquí. Por supuesto, todo yéndose por el televisor igual. La barrita va a ser un área aquí. Acuérdate que la barra es un zono, es una zona, sorry. Va a ser una zona, y los speakers GVL van a estar aquí en estas columnas de 6x6. Súper linda. Aquí, mirando hacia afuera, y va a ser la otra zona, que va a ser la parte de la piscina. Estamos viendo ahí la parte de la piscinita. Entonces, cuando el cliente quiera ver el televisor, no tiene que obligadamente escuchar los speakers GVL. Los GVL serían para un poco más de potencia, cuando hay un party. Pero si no, él va a usar el televisor con esta barrita. Todo el tiempo escuchando aquí lo que sería noticias, películas, videos musicales. Y cuando quiera potencia, los speakers de la casa. Sigue viendo el video.